Viene a solo semanas para que Grecia caiga en la quiebra, el bloque europeo continúa discutiendo un plan de ayuda que no logra consensos entre sus representantes. Sin embargo, Francia asegura que están dadas todas las condiciones para que finalmente se logre un acuerdo. Veamos. Es un encuentro crucial en Bruselas. Los ministros de finanzas de Europa intentan destrabar un paquete de ayuda de casi 200 mil millones de dólares. Algunas voces en el Eurogrupo incluso asoman la posibilidad de expulsar a Grecia del euro. Sin embargo, para la mayoría de los miembros, tal medida no solo provocaría el descalabro económico de la moneda, sino que también generaría la incertidumbre en los mercados. Francia, entre tanto, se muestra optimista. Tenemos todos los elementos para lograr un acuerdo. De ahora en adelante, los elementos de una participación voluntaria de los bancos, el sector privado y el Estado, están completamente dispuestos. Pero en Grecia, aún con la posibilidad de que se logre destrabar el plan, muchos ciudadanos no se muestran optimistas. Lo que estamos viendo es una actitud de seguir aplicando recortes, pero ya hemos llegado al fondo. Ya no podemos cubrir las necesidades básicas de nuestras familias. Por eso ahora la presión es grande. Algunos ciudadanos griegos esperan que se concreten reformas financieras profundas, más allá del rescate. Es positivo. Podríamos obtener el dinero para cubrir las deudas, pagar las pensiones y pagar los fondos que debemos a la gente. Pero el problema no es solo eso. Debemos encontrar soluciones para evitar seguir prestando dinero. Para recibir este lunes el visto bueno para el segundo rescate, el país podría también concluir el acuerdo con el sector privado para la condonación de un 70% del valor de los títulos en manos de la banca, lo que permitiría al país heleno reducir su deuda en unos 200 mil millones de dólares.